La vida me enseñó que se aprende más escuchando que hablando, que una sonrisa nos hace más atractivos que cualquier prenda de vestir, que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero. La actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás. La vida me mostró que la paciencia y la perseverancia son esenciales para alcanzar nuestras metas y que la honestidad nos brinda una tranquilidad inigualable. Aprendí que cada persona tiene una historia que contar y que, al escuchar, nos enriquecemos con sus experiencias. Comprendí que el verdadero valor reside en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos los desafíos que se presentan. También, que la humildad nos permite crecer y que la gratitud transforma nuestra perspectiva, haciéndonos apreciar cada pequeño detalle de la vida. Al final, entendí que el amor y la bondad son los pilares fundamentales de una vida plena y significativa.